Hermanos, hermanos, los días van terminando Los años se van pasando, asortémonos a nuestro Señor Jesucristo Los días van terminando Los años se van pasando, asortémonos a nuestro Señor Jesucristo Los días van terminando Los años se van pasando, asortémonos a nuestro Señor Jesucristo Cuando Cristo nunca existió, asortémonos a nuestro Señor Jesucristo Salverá Dios Poderoso, la linda que hemos recibido Cuando Cristo nunca existió, asortémonos a nuestro Señor Jesucristo Salverá Dios Poderoso, la linda que hemos recibido Cuando Cristo rinda, ese día será Masión, pueblos, herroteños Llorarán y lamentarán Que lloro y llanto será ese día Ese día será tarde, hermanos, hermanas Hoy es tiempo para despedir a Jesucristo 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 Los días van terminando, los años siguen pasando, pronto nos acercaremos a nuestro Señor Jesucristo. Los días van terminando, los años siguen pasando, pronto nos acercaremos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga ese día, nació en pueblos de rodillas, al ver a Dios poderoso, la multa remosa es el día. Cuando Cristo venga ese día, nació en pueblos de rodillas, al ver a Dios poderoso, la multa remosa es el día. Cuando vengan, los años siguen pasando, pronto nos acercaremos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando vengan, los años siguen pasando, pronto nos acercaremos a nuestro Señor Jesucristo. Llegaremos a nuestro Señor Jesucristo. Llegaremos a nuestro Señor Jesucristo. Pronto ven a Jesucristo, hermano, hermano, mañana puede ser tarde.